Diego Maradona continúa como entrenador de gimnasia y esgrima de la plata, sin embargo recientemente dieron a conocer un video del exfutbolista argentino en una casa junto a algunas personas. En dicha reunión hay hombres y mujeres y él baila con una de ellas al ritmo de Los Palmeras, la banda que se hizo popular por su interpretación en la final de la Copa Sudamericana 2019. Las imágenes de Maradona generaron cientos de reacciones entre usuarios de las redes sociales, ya que estaba acompañado de su expareja sentimental Verónica Ojeda, de quien se había separado hacía varios meses, además del hecho de que en algún punto del video Maradona se bajó los pantalones. Al percatarse de que lo estaban grabando el exfutbolista argentino, que casi no podía sostenerse en pie, dijo unas palabras que no se entienden en el video para posteriormente bajarse los pantalones y enseñar el trasero en medio de las risas de sus acompañantes. ¿Qué opinas de estas actitudes del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.